Chile es un país libre del virus sarampión desde el año 1992, pero dada la presencia de brotes de la enfermedad en países vecinos y la gran cantidad de extranjeros que entran al país y la cantidad de chilenos que viaja hacia otros países, es necesario fortalecer las campañas de prevención y de contagio de la enfermedad. Por esta razón, desde el 2 de enero se inicia una campaña de vacunación contra el sarampión y también contra las paperas o parotiditis. La información la entregó Pamela Fernández, enfermera del Departamento de Salud de la Cormudesi. Que han aparecido brotes de sarampión que no son propiamente tal de nosotros, porque nosotros tenemos radicada esta enfermedad desde el último caso que tuvimos de sarampión, fue en el año 1992. Y nosotros, en el año 2016, nos dio la certificación la Organización Mundial de la Salud de que estábamos libres de sarampión. Pero hay países que son endémicos en sarampión que nos rodean a nosotros. En estos momentos, Venezuela tiene un alto caso de sarampión en estos momentos. Y el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, sobre todo en los niños menores de 5 años y además que les puede provocar la muerte. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar una campaña de vacunación a partir del 2 de enero, en que vamos a incluir el sarampión y vacuna contra las paperas. Las paperas también es una enfermedad viral que ataca las dos glándulas salivales más grandes que tenemos, que están aquí en las mandíbulas. Y se da más bien en niños y adolescentes y puede provocar una horquítina en el 20-25% de los varones. Eso significa que pueden tener problemas de esterilidad, que no es lo común, pero puede provocar esta enfermedad. También hemos tenido un aumento de casos de parotiditis, sobre todo en los jóvenes. La campaña de vacunación comienza el 2 de enero y culminará a mediados de febrero. Se llama a la población a acercarse a vacunarse a los SESFAM más cercanos a su domicilio o a los puntos de vacunación que se informarán oportunamente. Gracias.